Buenos días a todas y todos y bienvenidas a la charla que vamos a realizar sobre los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Ciencia. Esta charla corresponde a la segunda sesión del ciclo de conferencias sobre ODS y el rol de la ciencia en la Agenda 2030, que podemos estar impartiendo gracias al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y a la Concejalía de Participación Ciudadana. Ya hubo una primera charla que se hizo sobre en el campus de la Universidad de Monte Gancedo, en Pozuelo de Alarcón, que tuvo el honor de participar mi compañera Valery y os va a decir de qué iba exactamente. Pues sobre el impacto de la ciencia relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque ahora cada vez más se está pidiendo que todo lo que hagamos podamos medir ese impacto en nuestro entorno. Y en esa conferencia tuvimos la suerte de que varios científicos en diferentes campos nos pudieran decir cómo están aplicando los ODS en sus investigaciones. Fenomenal, gracias Valery. Bueno, no me he presentado, pero yo soy Estivali, responsable de Voluntariado de Agua del Coco y Valery es la responsable de Educación al Desarrollo. Encantada. Igualmente yo también encantada. Y nada, vamos a pasar a hablar específicamente de, te preguntarás Valery, por qué vamos a meternos a hablar sobre los ODS y la ciencia. Pues sí, ¿por qué Agua del Coco? Porque está implicada en todo esto. Pues mira, a través de la oportunidad que hemos tenido de trabajar estas charlas en varias universidades, en una de ellas en el campus de Montegacedo, como hemos explicado, pues nos metimos un poquito a ver qué relación tenía la ciencia con los ODS. Vale, y al final hemos llegado a la conclusión que supongo que muchos ya os habéis llevado también la misma conclusión, que es que la ciencia y los ODS están intencicamente unidos. Vale, sin los trabajos y sin la investigación y de la ciencia y sin sus evaluaciones y sin sus experimentos en todas las ciencias, tanto sociales como ambientales, como de matemáticas, científicas, o sea, en todas las ramas de la ciencia y de la investigación tiene que participar de alguna manera para poder desarrollar los objetivos de desarrollo sostenible. Vale, por ejemplo, un ejemplo básico sería pues que la lucha contra la malnutrición que tiene que ver con el ODS-1, si no tuviéramos investigaciones sobre cómo se produce la desnutrición, cómo hay que luchar contra ella a través de experimentos que se han hecho a través de en qué momentos es mejor intervenir en el estado de desnutrición, qué alimentos, qué nutrientes son los importantes ahí. Pues va desde estudios sociológicos y políticos hasta estudios e investigaciones y resultados que tienen que ver con nutrición y con medicina. ¿Vale? Por poneros un ejemplo práctico. Entonces, la primera conclusión que sacamos es que todos los ODS tienen que ver con el trabajo científico a nivel transversal, porque sin ellos no se podría realizar ninguna de las intervenciones de los ODS. Incluso para elegir estos ODS se han tenido que hacer estudios, previos de por qué estos y no otros. Y por otro lado, directamente los ODS están relacionados con... Así, tú lees los Objetivos de Desarrollo Sostenible y ves que están directamente relacionados con bastantes de ellos. ¿Vale? Os voy a leer un poco la lista. ¿Vale? Si me quieres interrumpir en alguno, Valery, porque tienes alguna duda. Vale, por ejemplo, con el ODS 4, que es educación. O sea, está claro que la investigación y la educación están intencamente unidos, porque es donde se desarrolla el campo científico, ¿no? A través de las universidades, sobre todo, y de la educación que recibimos, gran parte de la mayoría de nosotros. Y nosotros. Y una pregunta. ¿Y cómo se puede apoyar esa educación para que llegue a más gente? Pues, bueno, justamente ahí es donde Agua del Coco interviene muy seriamente, porque nosotros trabajamos en la lucha contra la explotación infantil, que está directamente relacionada con la educación, ¿no? O sea, hay que seguir trabajando en el tema de que la educación es importante, que todas las niñas y niños tengan derecho y acceso a la educación en cualquier sitio y siendo del género que sea, ¿vale? Y poniendo más recursos en todos los temas de educación en los países que tienen peor desarrollada esa zona, esa parte, apoyando a que todas las niñas y los niños puedan recibir una educación. Y en las partes donde está más desarrollada, apoyando a seguir desarrollando sistemas y formas y métodos de educación de más calidad y más igualitarios y mejores. O sea, sería un poco como estaría ahí interviniendo la ciencia en temas de educación, por ejemplo. Sí. Vale. Luego, pues hay otros muy claros como agua y saneamiento, porque, bueno, el agua está ahí y, por supuesto, por el ciclo de vida y por nuestros hábitos tenemos que trabajar en depuraciones de agua, en investigación de cómo está el agua, cómo depurarla, cómo hacer sistemas para que no se contamine. O sea, es que no hay más solución que estar ahí. En esa energía asequible, por supuesto, todas las energías tienen que ver con temas de investigación, ¿vale? Y desarrollo de nuevas tecnologías y de nuevos campos de formas de dar energía, pero se han producido prácticamente todas menos el fuego, yo creo, a través de temas de investigación y, bueno, el fuego también, pero en una investigación muy primitiva, supongo. ¿Vale? Y luego, pues también está la industria de la innovación, infraestructuras en la producción y consumo responsable, en acciones por el clima, en acciones en los ecosistemas. Y una que a mí me parece también muy interesante y que también nos ha generado un poco de debate es en el 17, que es en de alianzas para lograr los ODS, ¿no? Porque es verdad que yo creo y creo que la ciencia es uno de los ejemplos más claros de que con la colaboración se consiguen mayores resultados y que es muy evidente que las alianzas reportan una mejor investigación y es que creo que no se puede hacer investigación sin colaboración directamente, ¿vale? Entonces, es verdad que puedes decir, bueno, no, pero hay mucha competitividad, pero hay gente que no comparte sus estudios o que no quiere que compartir por temas de, pues eso, que te quita la idea y tal, pero al final, aunque sea activa, que es colaborando con otros científicos de otros departamentos, de otras universidades, de otros laboratorios, se consiguen mayores cosas, pero es que, aunque sea pasivamente, ¿vale? cualquier investigador necesita saber y conocer otros estudios previos, ¿vale? para poder realizar su investigación. Así que, de alguna manera, también está intrínsecamente relacionado con el tema de las alianzas, ¿vale? Aunque sea de forma pasiva, si no conseguimos compartir la información, y si no se comparte esa información, los científicos no pueden seguir trabajando, ¿no? Entonces, bueno, tarde o temprano, cuando las investigaciones ya están terminadas, se publican y en ese momento ya se comparten y ahí creo que, aunque sea de forma pasiva, también están funcionando las alianzas y creo que es una de las bases para toda, para ciencia, si no sería imposible que pudiera avanzar sin estas alianzas. Y, bueno, estos son los ejemplos más evidentes que se me ocurren, pero ahora Valery va a realizar un poco, una fotografía un poquito más en profundidad de por qué es importante la ciencia y las metas que hay dentro de los objetivos de desarrollo sostenible y también herramientas que se pueden utilizar y que ya están en nuestra mano para conseguirlo. Así que, cuando quieras, Valery. Perfecto. Y antes de continuar, una pregunta. ¿Sabes de un estudio que están haciendo en la Universidad de Madrid y que también hay personas socias de Agua de Pueblo que están relacionadas con el tema de la ciencia? Sí, sí, sí. Pues mira, te cuento. Por un lado, también como para hacer esta charla, yo he realizado mi propia investigación científica para basar todo lo que he contado ahora mismo en un estudio elaborado por personas importantes. Y me he basado en un documento que se llama Cómo empezar con los ODS en las universidades, que lo podéis ver en la notita que tengo aquí abajo. Y el resumen de lo que yo he contado es, os lo voy a decir en cinco minutos, es que la ciencia es la base para comprender los desafíos que se están proponiendo en los ODS. Sin estudios sobre estos ODS, como hemos comentado antes, sería imposible comprender a lo que nos enfrentamos y poder llevarlo a cabo. También localizar la agenda de los ODS. Entonces, sin estos estudios, sin este trabajo científico, no podríamos realizar una ruta concreta sobre el mapa a seguir para la consecución de los ODS. La ciencia también ayuda a desarrollar las soluciones que estamos buscando para estos ODS. Y, por supuesto, también la ciencia identifica y evalúa opciones y vías. O sea, puede desarrollar un montón de soluciones y pensar muchas soluciones, pero también da importancia o ayuda a identificar y evaluar las mejores opciones. Porque no todas las opciones que se desarrollan como solución nos pueden ser válidas en nuestras circunstancias o por los recursos que requieren. Entonces, bueno, también ayuda a eso. Y, por supuesto, apoya la implementación operativa de los ODS. O sea, ayuda directamente a desarrollar los ODS en sí mismos, como he explicado en el punto anterior sobre los ODS que toca directamente. Y del ejemplo que me hablabas, Valery, bueno, en muchas universidades se están haciendo cosas sobre ODS, pero bueno, encontré este ejemplo y lo pongo porque, como he dicho Valery, hay dos personas que colaboran con Agua de Coco y que son científicos y salen en un vídeo documental que aparece en esta página sobre los ODS y la Antártida. Y, bueno, el ejemplo es que la Universidad Autónoma de Madrid está utilizando ya los ODS de forma transversal en toda su página web. Entonces, podéis entrar en la página web, ver cómo están organizados los apartados respecto a los ODS, ¿vale? Y ya si os interesa el tema, puedes ver a un grupo de científicos trabajando en la Antártida y cómo se han preparado e identificar varios de los ODS de los que hemos evaluado ahora mismo, desde el 5 del agua hasta el... Uy, el 5, perdón, el 5 de igualdad, hasta el ODS que tiene que ver con agua y saneamiento, ¿vale? El 6, hasta el 17 que tiene que ver con alianzas, ¿vale? Y nada, ya sí que te doy paso. Pues para poder ver así mejor todos los ODS, te muestro aquí un mapa de todos los ODS que está... A ver, un momentito... Aquí podemos ver muy bien los 17 objetivos de desarrollo sostenible y como muy bien has dicho, el campo de la ciencia abarca cada uno de los objetivos. De hecho, podría preguntar ahora, decir, ¿cuál de estos 17 objetivos no está involucrado con la ciencia? Y mirando los 17, no podría decir ninguno. Ninguno. Si me puedes decir algo... O sea, los 17 están relacionados con ciencia. Sí, es que es así. Porque cualquiera que intentes meter, que dices, bueno, hombre cero, pues es que el hombre cero sí que es verdad que es muy fácil decir. No, pues es que, pues claro, eliminar el alma del mundo y que tiene que ver la ciencia con todo esto, pues tiene que ver... Tener una producción sostenible de verduras, de legumbres, que sea buena para el medioambiente, que no haga daño. Exacto. Y luego hacer estudios desde distribución a cuáles son las comidas básicas que en cada zona se pueden distribuir y que van a hacer que se complemente la dieta de forma adecuada y para eso hay que hacer estudios. O sea, no es ciencia infusa, como se suele decir. Ahora bien se me está ocurriendo uno con el ODS-3, la importancia de los compuestos químicos que nos rodea. O sea, ya se ha visto y ya han retirado del mercado ciertos alimentos por utilizar ciertos productos químicos que son tóxicos, así que ahí hace falta más estudios, más ciencia, para saber qué cosas son tóxicas o no para los seres humanos, para la tierra, para los animales. Entonces, como vemos, los 17 objetivos, o sea, sin la ciencia no se puede. Por eso su importancia. Entonces, el rol tan importante de la ciencia, primero, el primero y más importante de todo, investigación. Que haya investigación, que haya medios para que se pueda seguir investigando en todos los campos científicos, para que sea todo el punto común de manera muchísimo más sostenible. Conocimiento. No todo el mundo sabe, primero, la importancia de la ciencia y los objetivos de desarrollo sostenible. Todavía hay personas que no saben de esta agenda. También darlos a conocer. Que cada vez se pida más, que ya se está haciendo, cuando se piden subvenciones, en las escuelas, en las universidades, se está dando, pero que llega más gente. Es súper importante todo ello para poder llegar a la consecución de las metas que hay para estos objetivos. Que se pueda potenciar la relación entre ciencia y política para ayudar a la ciencia a seguir avanzando. Es un punto peliagudo, pero si no hay una base de ayuda en las leyes, en las políticas, para que podamos seguir por este camino, no se puede seguir. Luego, centros de investigación. Aportar más para los centros de investigación para que hagan más. Nos quedamos cortos. Hay todavía muchísimo que investigar. Para poder ver si le estamos siguiendo un buen camino, necesitamos una base científica, como he dicho antes, para saber por dónde estamos yendo. Y poder ver también la importancia de cómo interactuamos los seres vivos con la naturaleza. Y que haya un equilibrio entre nosotros. Así que la ciencia ha de ser sostenible. De una manera o de otra, hemos llegado a eso. Y esto tendría que ver también con el tema del cambio climático, por ejemplo. Exactamente, porque todos los estudios demuestran, y ya lo estamos viendo y lo estamos sufriendo, todos los cambios que se han hecho, químicos, nuestra manera de vivir, etcétera, cómo está influyendo el impacto que está el ser humano estacionando el planeta al cambio climático. Antes se decía, no, no es posible. Ahora se están viendo ya imágenes de los polos como están, de los cambios del clima que suele haber en una área del planeta, cómo está variando. Claro, y esto se puede contrastar gracias a las investigaciones que tenemos de primeros de siglo, de cuando empezaran, porque antes no... Exacto, exacto. Porque hay algunos puntos que dicen, vale, hace 100 años ha ocurrido esto, ahora está ocurriendo. Pero es que se ve que estamos yendo por un camino que, como no pongamos ya es un punto, veremos las consecuencias. Gracias a la ciencia, claro. Si no tenemos estas investigaciones, no se podrían. Exacto, exacto. Entonces, la investigación como herramienta para el objetivo de desarrollo sostenible, principal. O sea, hay diferentes metas en las que se puede ver cómo está la ciencia y la investigación involucrada, como por ejemplo en el sector agrícola, como ha dicho antes de la educación, os quiero... Pero ahí, perdona Valeria que te interrumpa, ¿hay metas específicas en los objetivos de desarrollo sostenible en el que se nombre a las ciencias? Sí, os voy a mostrar... Os voy a mostrar aquí unas cuantas metas. Mirad un momentito. ¿Y nos puedes poner así algún ejemplo? Por ejemplo, no sé si hay de alguno del objetivo 5, que he dicho antes, el de igualdad. Ahí, por ejemplo, serían las ciencias sociales, viendo el impacto que hay desde el desarrollo de género en ciertos países, como unos están avanzando, como otros no, si se han quedado parados o no. Aquí sería... ¿Y dentro del objetivo 5 hay una meta que habla directamente de investigación? ¿O qué objetivos? ¿O qué... ¿En qué objetivos? Por ejemplo, aquí os muestro los objetivos 9, 2, 3... En el objetivo 5, concretamente, ciencia científica no, pero ciencia social sí. Por ejemplo, importante, en el objetivo 3, investigación y desarrollo de las vacunas y medicamentos. O sea, ahora, con todo lo que estamos viendo, la importancia de todo ello. Y si no se hubiese aportado ayuda y los recursos de otros científicos para llegar a donde hemos llegado, no podríamos haber conseguido la vaca con las cátedras más hasta ahora. Genial. Otro ejemplo, que también creo que lo has dicho antes, el tema de aumentar las becas. Esto para el objetivo 4, aumentar las becas para que haya más personas que puedan formarse y poder contribuir a más estudios. A más estudios en función de lo que quiera hacer cada persona en su estudio. Claro. Además que para la ciencia, bueno, es una reivindicación de toda la vida de los científicos que haya más apoyo a investigación y más becas y recursos para estos temas. Y se marca específicamente en la meta de una de las metas del objetivo 4. Sí, 4B. En el objetivo 4B, aumento de becas. También has mencionado antes, si no me equivoco, el tema de ODS-6. Agua. Lo importante es que es ciencia para poder hacer una buena desalización de las aguas en sitios donde no tengan acceso al agua. Que también entiendo que es una de las metas que está marcada dentro de ese objetivo. Sí, en el objetivo 6A. Otras metas. Otras metas que sean así. Todas las metas son importantes. Y como hemos visto, están todas también relacionadas con la ciencia. En el objetivo 12A, consumo responsable. La meta 12A, fortalecer la capacidad científica y tecnológica para que tengamos una modalidad de consumo y producción más sostenible. Directamente, ahí. Ahí. Está ahí directamente marcado para que veamos de usar las cosas de manera más sostenible, darle una segunda vida, ver las formas negativas de usar y tirar, que ya lo sabemos todos. Pero claro, que si no se apoyan con estudios y con... Claro. Porque hemos llegado a la conclusión de que hay que utilizar menos plástico por todos los estudios que se han realizado, viendo, primero, el tiempo que tarda en desintegrarse... No me sale la palabra. Sí, pero a mí tampoco. No. Voy a decirlo así malamente, en desaparecer el plástico. O sea, la cantidad... Tarda muchísimo años... Descomponerse. Descomponerse el plástico. Y cada vez la gente produce más plástico, más plástico y ¿qué hacemos con esa cantidad de plástico? Pues ya hay estudios sobre ello. ¿Qué más? Y luego, yo... O sea, ya veo ahí que hay muchas y que tendríamos que dedicarle un buen ratillo a cada una, pero me interesa saber a nivel práctico a los científicos cómo les puede ayudar a las personas que están estudiando cosas de ciencias, cómo integran estas metas o cómo les puede ayudar estas metas o cómo aplican estas metas a su vida diaria o a sus investigaciones? A nuestra vida diaria podemos ver que hay como... Con esto del objetivo hay 170 acciones que puedes realizar para ser más sostenible y en el modo científico ver que, según la investigación que estés haciendo, qué impacto va a tener esa investigación a nivel social, a nivel medioambiental y a nivel humano para ver si hay que seguir uno u otro camino para que sea más sostenible. Entonces, teniendo una guía de las metas y en función del estudio que se esté haciendo, decir, pues quiero ir por este camino y necesito esto y esto y esto para que sea más sostenible. Así es que es como una guía para poder conseguir todo ello. Y también, si no recuerdo mal, claro, la Unión Europea, por ejemplo, y la ONU da becas y ayudas para todas las investigaciones. Exactamente. Cada vez se está apoyando muchísimo más los ODS y entonces, si en tu investigación o proyecto o trabajo incluyes cómo va a afectar a manera medioambiental o con qué objetivo de desarrollo sostenible va ligado, va a ser muchísimo más fácil que consigas una beca, una subvención, etcétera. Porque es tu compromiso para conseguir estas metas. fenomenal. Pues yo ya creo que con esto hemos hecho ya una especie de mapa de por qué es importante la ciencia en los ODS y de alguna manera y de alguna manera arrojar luz en por qué una ONG de cooperación en el desarrollo se mete a hablar de por qué la ciencia y los ODS. no sé no sé no sé si tú tienes algo más que aportar. Pues sí, la Fundación Agua de Coco se ha implicado en el tema de la ciencia porque al final es eso, estamos rodados de ciencia y todos nuestros proyectos también están basados en ciencia, educación, medioambiente, empoderamiento de las mujeres, todo está relacionado. Es nutrición, es nutrición, exactamente. Entonces, ver en qué nos basamos para poder contribuir también nosotros a poder alcanzar estas metas, estos objetivos y no, como dice la Agenda 2030 y no dejar a nadie atrás, que seamos todos parte del cambio. Genial, pues nada, esperamos que os haya resultado interesante y que os haya aclarado un poquito la importancia de la ciencia en los ODS y os esperamos en la próxima charla que vamos a hacer sobre temas de ciencias y relacionados con ODS. Pues muchísimas gracias, Tibali. A ti, seguimos. Gracias. 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 Gracias.